Y la primera de las noticias que vamos a desarrollar tiene que ver con un nuevo desborde de la Laguna Picasa. Claro que sí, es uno de los puntos, uno de los tantos que tiene la República Argentina en situación de emergencia en la provincia de Santa Fe, una laguna que se transformó en un gran lago de más de 40.000 hectáreas. Parece mar, pero no es. Son los márgenes de la Ruta 7. El primer desborde de la Laguna La Picasa se produjo el 14 de febrero. Su cuenca está conformada por un grupo de lagunas y bañados que comprenden la provincia de Santa Fe, Buenos Aires y la región sudeste de Córdoba. Actualmente, la Ruta 7 se encuentra cortada al tránsito debido al peligro de nuevos desbordes. Además, para permitir el paso de las máquinas y los operarios, quienes necesitan de la complicidad del clima para continuar las obras. El agua está al nivel del asfalto, por eso cada vez que sopla el viento se genera un desborde. La Laguna Picasa se encuentra al sur de la provincia de Santa Fe y al noroeste de la provincia de Buenos Aires. Vialidad Nacional ha colocado toda esta valla de contención con piedras para que el agua no suba y no corte la Ruta 7. Recordemos que esta situación los vecinos la están viviendo hace ya 40 días. Ando a caballo y el caballo más o menos le está llegando en parte, le está llegando a la panza, al pecho, un metro, sí. Y bueno, ya anduve en el fondo del campo y busca nadar, el caballo busca nadar. Pero tengo que entrar porque tengo animales que atender del otro lado y tengo que, sí o sí, tengo que entrar. Hay gente acá, vecinos míos, que están más retirados de la ruta, a 5 kilómetros, 6 kilómetros y no pueden entrar. Están entrando y saliendo, pero con tractores. Sí, ellos salen de esa manera, si no, no pueden. Los camionetas y eso no pueden. Sobre el pavimento los rastros de la crecida de la Laguna Picasa. La Ruta 7 cortada, los campos adyacentes totalmente inundados. El ganado fue trasladado a las zonas más altas. Aún así, permanece rodeado de agua. Tuve que cambiar de lote, o sea, llevar la masa más para la loma. Más arriba. Más arriba. Porque había parte, por ejemplo, ayer, si ayer a la tarde, las vacas estaban todas en el agua. Así que tuve que llevarla más, o sea, elegir los lotes que hay más loma. Y bueno, acá el pasto que se le había sembrado para las vacas y quedó bajo de agua, se pudrió todo. O sea, cuando se retire el agua, tanto el pasto natural como lo que se sembró, se pudre.